Desde la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente felicitamos a Contestan por su aniversario número 30. Gracias por su compromiso con el desarrollo sostenible en las montañas de los Andes y la resiliencia de las comunidades locales. Durante muchos años hemos sido testigos de su gran compromiso con la sostenibilidad y con traducir la ciencia en política de las comunidades andinas. ¡Felicidades Contestan por muchos años más!